Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumería original Tijuana OLED Si este es uno de los primeros videos que ves, déjame presentarme, yo soy Rosendo Duarte Y el tema del dia de hoy es perfumes para temporada de otoño y invierno Porque he visto varios videos relacionados con el tema, pero desgraciadamente siempre sacan perfumes muy caros Desgraciadamente hay veces que uno no tiene tanto dinero Y afortunadamente les traigo un top de perfumes baratos para que de igual manera huelan bien, pero sin excederse el precio Tengo 4 muy buenas recomendaciones que he usado, sigo usando y seguir usando De perfumes buenos que yo uso para temporada de otoño y invierno El primer perfume que les quiero mostrar muchachos es uno de mis favoritos para usarlo diario Es el Perrieris Portafolio Este Perrieris Portafolio no es el clásico, no es el green Se llama Perrieris Portafolio Black Este perfume lo recomiendo mucho comprarlo porque aparte de que tiene un precio muy accesible Tiene un margen de duración muy bueno y el aroma es muy similar al One Million tradicional Con un costo muy barato del Perrieris y con esa duración masiva Y ese aroma tan similar al perfume One Million No te gastas ni la mitad de lo que vale el One Million Y te compras un muy buen perfume para uso diario de la temporada de otoño y invierno Perrieris Portafolio Black Por su desempeño, su duración y su olor muy parecido al perfume One Million Cabe mencionar muchachos que este perfume es un poco rudo No es o no lo se considera muy juvenil La verdad es algo fuerte, es un aroma penetrante, es un aroma duradero Perrieris Knights Esta es una combinación muy buena entre notas afrutadas, cítricas y amaderadas Perrieris muy bueno, ¿por qué? Porque desempeña un papel muy crucial para la persona que no quiere oler tan fuerte Pero también quiere oler rico Este Perrieris, como les había dicho, es una combinación de notas y de estela fresca Con algo cítrico Da una combinación muy curiosa Porque a pesar de que vemos la botella negra Que muchos relacionamos con el clima de frío Con presentaciones más fuertes Perrieris Knights da ese toque juvenil Acidito, afrutado y alimado Que le da un toque fresco Y también dulce al mismo tiempo Un perfume un poquito más juvenil Perrieris Knights de Perrieris Barato y con un muy buen aroma Yo sé muy bien muchachos que también hay perfumes muchísimo más buenos Que me van a hacer falta mencionar Pero querías brindarles un top versátil Un top gustable Yo sé que también me miran mujeres Así que también lo quieres hacer 100% gustable Para que si quieren regalar algo bueno, bonito y barato Tengan en cuenta estas buenas opciones El siguiente perfume que les quería mostrar Ya bastantes varios de ustedes lo han de conocer Se llama Halloween Halloween es uno de esos perfumes Que de cajón debes de cobrar Tan siquiera una vez en la temporada de otoño-invierno Halloween se desempeña con un perfume Con un perfume muy bueno también Halloween es uno de esos perfumes también Que lo compran bastante por la semejanza a perfumes caros El aroma que asemeja Halloween Son aromas muchísimo más detallados Un contraste de tonos aromáticos muchísimo más delicados Asemeja que traes un perfume caro Pero sin perder el rango del precio de este top Un perfume con un aroma sumamente parecido a la familia de Paco Rabanne Halloween, man Como último muchachos Tenemos a CK One Shark de Calvin Klein Este me quise ponerlo hasta el último Porque es uno de los que más conviene comprar Maneja dos tipos de presentaciones Una que es la presentación grande de 100 mil litros Y también tenemos la presentación jumbo de 200 mil litros CK One de Calvin Klein también tiene todo lo que los anteriores Asemeja tener un aroma a perfume exageradamente fino Asemeja tener un aroma sumamente parecido a Lava Tonka de Angel De Terry Mugler Pero vale muchísimo más barato Y es un aroma sumamente similar Que se merece que le des la oportunidad para probarle En temporada de otoño-invierno CK One Shark for Him Ese perfume que debes de probar Antes de comprar cualquier otro perfume De Calvin Klein para la temporada de otoño-invierno Es neutro para todas las edades Si bien he sacado perfumes que son para edades un poquito más grandes Y para edades un poquito más jóvenes Como por ejemplo Perrier Is Night Que son para edades más jóvenes CK One Shark de Calvin Klein Es para cualquier tipo de edades Un perfume muy bueno y súper adaptable Aparte de oler a Pure Tonka de Terry Mugler Sus notas de salida al menos Después tiende a agarrar un aroma un poquito diferente Sin perder toda la esencia a un perfume A un perfume Esto ha sido el todo muchachos Si les gustó de algo Les apoyó en algo A ustedes me ayudan mucho Y me apoyan mucho Reganadme un like en el video Recuerden que de la vista nace el amor Del olfato de la pasión Yo soy Rosiendo Duarte Y que tengan un excelente día Bye